Hasta aquí llegamos con Subrayados, saludamos a Nano, que ya está listo para continuar con la tarde en casa. Entonces, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Nota algo raro usted que es observadora, una mujer meticulosa, de pequeños detalles? Además me relojea en el monitor cuando yo hago la presentación previa. Te lo relojea. A ver, ¿nota algo? Vos sabés que tuve un problema con el audio y no te escuché bien. ¿Me podés reiterar la pregunta? Sí, cómo no. Usted que es una mujer meticulosa y obviamente dirigida a los detalles, ¿nota algo distinto en la imagen del anuncio previo que yo hice antes que terminara el noticiero? No. Bueno, entonces la voy a ya catalogar como una mujer observadora a medias. Bueno. Me cambié la camisa. Ah, tenés razón. ¿Tenías algo a cuadros, puede ser? No, tampoco. ¿Cómo era? No, era una camisa con pintitas, pero la televisión tiene esa cosa mágica de que le llaman hacer ruido, ¿vio? Sí, el que hace moiré, le dicen también. Moiré, moiré. Bueno, es mucho más elegante lo que yo dije. Usted lo dice de manera mucho más elegante. Moiré, moiré. Claro. Me cambiaron la camisa. O sea, es una camisa Dufour también. La otra era quizá más linda, espectacular, pero hace ruido en televisión. Sí, 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 sí. Así que voy a optar por el gris. Y el gris no está mal para el programa que vamos a hacer hoy. Yo lo dije en la presentación. Este, usted no lo escuchó porque no tenía audio, pero lo dije. Es un programa del cual uno no tiene ganas de hacer, pero es necesario hacer. Vamos a dedicar prácticamente todo el programa a este relacionamiento complicado que hay entre hombres y mujeres, ya de todas las edades, en todos los ámbitos. Vamos a estar en el móvil con Anabel Aparicio, con Soledad González de Cotidiano Mujer, que va a estar hablando de este sistema que hay en alguna medida de contención para las mujeres que son víctimas, de lo que ya sabemos y no vamos a volver a nombrar. Después tenemos en el panel el acoso laboral y sexual a nivel educativo. Está también en las primeras planas con estas denuncias de altos jerárquicos, gente de grado 5, matemáticos, seres con cerebros superiores. Uno podría pensar que están metidos allí en una trama compleja de acoso, sobre todo en algunos de los casos bastantes años atrás. Y en el final del programa vamos a tener a dos juezas integrantes de la subcomisión de género del Poder Judicial, porque allí también se sostiene que se vive una emergencia en cuanto a la violencia doméstica, casos de abuso. Estamos, lo dijo la fiscal Lobecio ayer en su rayado, 50 casos de violación callejera nocturna, aunque la fiscal no quiera alarmar, esto alarma. Y por eso es un programa, como yo te decía, que no quiero hacer, pero que tenemos que hacer. No, está claro porque todo, de alguna manera, lo que contás expone la desigualdad estructural básica, ¿no? Entre varones y mujeres, como decías vos, las relaciones desiguales de poder, que, bueno, propician, ¿no? Todas estas violencias que mencionás, ¿no? El acoso sexual o laboral, ¿verdad? El abuso sexual, la violencia de género. Y también estuvo Mariela Mazotti temprano aquí en Canal 10, hablando de esta emergencia nacional que están reclamando los colectivos feministas. Y hablando de que se necesitan, sí, ajustes también en el sistema judicial, ¿no? En referencia a lo que es la protección a las víctimas. Bueno, hay muchos ajustes que son necesarios también en la educación, que hay muy pocos dispositivos formales, ¿verdad? En la educación, ya sea primaria, secundaria, en la propia universidad, todavía mucho por hacer. Sí, y la cadena del sistema. A veces un eslabón falla y ahí ya eso no funciona. Pero sobre todo pensando en las niñas y adolescentes, el hecho de poder confiar en un tío, el poder confiar en tu padre, el poder confiar en tu esposo, el poder confiar en el hombre con el cual uno se tiene que relacionar es algo que también va a estar aquí plasmado, porque es una necesidad que nos debemos unos a otros. Pero bueno, el programa lo tengo que hacer acá, Carola. Yo entiendo que usted el tema la... Véngase si quiere. Coma así una empanadita en el corredor y la esperamos en el panel. Está bien, Nano. Ya estuve trabajando esta mañana, así que confío en que lo van a hacer muy bien por ahí. No le quepa la menor duda. Que pase bien, Nano. Hasta luego. Hasta mañana. Y a ustedes amigos les digo que la carne de cerdo de Campo Sur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas. Por tanto, la alimentación es natural y eso se traduce en el gusto. Véalo. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos. Elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfruiter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur. De nuestra granja a su mesa. Bueno, y desde acá mismo presento el móvil con Anabel Aparicio. Ya dije de qué se trataba. Cotidiano Mujer, Soledad González. Este equipo que tiene Cotidiano Mujer, que trabaja en la contención de las víctimas de todo tipo de abuso, violencia, que son generalmente mujeres. Dos preguntas que te dejo por allí, que seguramente las tenés en mente. Pero, ¿qué preparación tiene que tener un equipo disciplinario que trabaje con este tipo de mujeres? He oído, además, que entre ellas se forma después una red y trabajan ya entre ellas. Pero, ¿cuál es la preparación y si tenemos las técnicas o los técnicos preparados y si se están formando más para este tipo de labor? Adelante tú, Anabela. Buenas tardes, Nano. Buenas tardes para toda la audiencia. Ese era uno de los puntos que estábamos conversando fuera de cámara con Soledad González previo a comenzar. Este grupo que tú mencionás hace un año, una señora que venía del centro del país, luego de 35 años y con sus cerca de 50 años, se animó y decidió dar el paso de buscar un lugar donde contar esa situación de abuso y de violación que había vivido cuando era chica. Se animó, llegó hacia la gente de Cotidiano Mujer y eso fue lo que dio el puntapié a ese grupo de apoyo y de contención que hoy trabaja en el entorno de esta organización y que nuclea 28 mujeres hoy que forman parte de este grupo y de que se juntan periódicamente para, bueno, tratar de trabajar y superar estas situaciones y poder salir adelante en su vida. Y para conocer más detalles, estamos justamente con Soledad González. Gracias por recibirnos. Y una pregunta que nos transmitía Nano desde Piso, justamente, ¿qué preparación tienen que tener las personas que trabajan con mujeres que fueron abusadas o hombres que fueron abusados en este grupo de contención para atender estas situaciones, para ayudarlos a superar este tipo de situaciones? Bueno, en este caso están los grupos supervisados por psicólogas y una psicoanalista que es doctora psicoanalista, que es la primera con la que armamos como la propuesta de los grupos de trabajo. Esto nos sustituye la terapia individual, nosotros lo hablábamos recién afuera de cámaras, incluso más de una de las mujeres que asiste a los grupos, por ahí llega sin haber tenido un tratamiento individual y las derivamos, hemos elaborado un dispositivo accesible económicamente para ellas para que aquellas que detectamos que además de la participación del grupo necesite tener un tratamiento terapéutico, psicológico, individual, pueda hacerlo en paralelo. Muchísimas ya vienen con esa experiencia de trabajo en años, ¿no? Igual llegan acá y acá encuentran un espacio que es distinto, que tiene otra lógica de funcionamiento. ¿Cómo está justamente el ámbito en la psicología, en el ámbito médico? ¿Falta todavía una preparación, una concientización de cómo atender este tipo de situaciones? Bueno, yo no soy psicóloga y no... Falta en toda la universidad como un encare de profundización de estos temas a todo nivel, desde legal, facultad de psicología tiene, sí, desarrollados. De hecho, ahora acaba de firmar un acuerdo con la unidad de víctimas de fiscalía para que estudiantes avanzados puedan asistir a las víctimas precisamente de delitos sexuales en su acompañamiento y eso también, ser parte de su formación como psicólogos, cosa que la verdad que es muy buena. Bueno, justamente hoy el trabajo entonces que se realiza con estas mujeres, ¿en qué consiste? ¿Cómo es la dinámica, digamos? Y también, ¿qué cambios se ven en estas personas tiempo después que están ahí? Bueno, nosotras nos propusimos generar un grupo de trabajo que duran seis meses en las inscripciones voluntarias. Nosotros hicimos la convocatoria por redes sociales a aquellas mujeres que desearan que tuvieran esta experiencia de abuso sexual o violación, específicamente estos delitos, acercarse. Y a partir de ahí se les hizo una entrevista individual previa con las psicólogas simplemente para explicarles cuál era el objetivo, no es un filtro. Y bueno, se conformaron grupos del entorno de diez mujeres, si decidimos que fueran solo de mujeres, no porque no creamos que hacen falta para hombres que también han sido víctimas de abuso sexual, sobre todo en la infancia, pero bueno, nos teníamos que enfocar en algo, hicimos ese recorte. Y allí nosotros les llamamos grupo de trabajo porque para nosotras es importante el enfoque feminista que se le da, el carácter de un crimen de poder que tiene la violación, y sacarlo de ese lugar solitario e individual en el que se viven en general estos crímenes. Entonces decir, bueno, esto es un problema social, es mucho más común y está mucho más generalizado de lo que nos ha gustado saber. En este momento estamos como alarmados de la cantidad de casos que salen a la luz, en realidad. Yo te decía, fra de cámaras, la mayoría de las mujeres que asisten a estos grupos, que hoy son 28, han sufrido el abuso o la violación hace 25, 30 años, 50 años, porque hay una señora que viene que tiene 65 años, o sea, que su hija fue la que nos contactó para ver si su madre podía asistir, y también tenemos jovencitas de 18 años. Entonces, hay pocas de ellas han sufrido la violación o el abuso en un plazo menor hacia atrás. En la mayoría de los casos tienen 20 o 30 años de antigüedad. Las mujeres que están mirando quizás si quieren contactarse y quieren formar parte o quieren ver cómo integrar este grupo, recibir este tipo de contención, ¿cómo pueden contactarse? Nosotras por este año tenemos cerrados los grupos, no está previsto abrir más. Veremos si para el año que viene podemos instrumentar a algunos otros. Estamos tratando de difundir. Las propias mujeres de los grupos de trabajo tienen como objetivo, y de hecho el primer grupo que ya terminó, ya ha abierto un grupo en Facebook para ayudar a otras mujeres, porque ese también es como una especificidad que tienen, y es que terminan ellas siendo motor de visibilizar, denunciar, compartir herramientas con otras mujeres. Y de hecho ese grupo se llama la culpa a los culpables, porque hubo una frase dicha por una de las víctimas en el primer grupo, que fue una síntesis muy elocuente de lo que ellas viven, y es devolverle la culpa a los culpables, que eso es básicamente lo que hacen en comunidad, en grupo entre todas. Bien, bueno, Soledad González de Cotidiano Mujer, muchísimas gracias por tu tiempo. Compañeros, por aquí está parte de todo este tema, que bueno, seguirán allí en el panel debatiendo. Seguimos con ustedes. Bueno, gracias, Anamela. Es contundente lo que decía Soledad. Sin duda me quedó zumbando la frase pasarle la culpa a los culpables, que es en definitiva una cosa que ha costado enormemente, durante mucho tiempo, a todos, a unos y otros. La fiscal Lobecio, que es una fiscal que ha tenido en los últimos tiempos apariciones públicas en este tema, denunciaba ayer, anoche, en su rayado, me tocó presentarlo además, que tiene un número de denuncias por violación callejera en horario nocturno además, que literalmente mete miedo. La fiscal lo dijo con el ánimo de no alarmar, porque creo que es lógico lo que hizo la fiscal, no alarmar, pero sí tomar los recaudos, porque tenemos 50 denuncias de violación nocturna en un mes. Espérate. Hay que tomar el recaudo. La fiscal hacía la pertinente recomendación de ir acompañadas, por lo menos dos, si se puede tres. Bueno, eso es todo un problema. Eso es todo un problema. Eso es todo un problema. Una mujer que tiene que salir a trabajar, a salir a estudiar a las seis y cuarto de la mañana, a cinco y media, cuando está diez de noche, y tomarse un bondi. A ver, hay que acompañar. Eso es todo un problema. O como sucede en México, perdón, que hay separación de vagones a determinada hora. A partir de las cuatro de la tarde existe el vagón rosa, que es donde van mujeres y niños, separados completamente del grupo de varones. Es tremendo, estoy de acuerdo, y interpreto para dónde va Lilian y estoy de acuerdo, pero digo, lamentablemente a veces hay que llegar a ese tipo de circunstancias límites, porque digo, a ver, 50 denuncias de violación en la vía pública en un mes, es un número, diríamos, que nos golpea tremendamente, y crímenes de poder. O sea, yo me quedo con esto del crimen de poder. O sea, que me parece que es muy grave, gravísimo. Y realmente nos está amenazando como población, o sea, al día de hoy. Sí, lo relaciono con lo que decía Soledad recién. Recién está empezando, en cotidiano, un grupo recién ahora. Bueno, pero yo quiero varias presiones. No es la primera vez. O sea, estas historias las venimos haciendo y trabajando desde 1980. La situación de violencia, acoso, violación, situación de violencia doméstica, lo vivimos las mujeres siempre. Y durante muchos años, solo fueron las organizaciones de mujeres las que atendieron la situación. Y se invisibilizaba también. Por eso yo puedo entender muchas veces cuando las instituciones quedan en shock, porque ahora tienen que atender esta avalancha. Pero entre otras cosas, la primera cuestión que hay que hacerse cargo es que durante muchos años estuvimos omisos como sociedad, como Estado y como instituciones a atender este problema. Le dimos vuelta la cara. No lo quisimos ver. Que las mujeres hace años que venimos haciendo estrategia para que de noche vencer el miedo de lo que significa andar en la calle o a cualquier hora del día, no es nuevo. Lo tenemos estas estrategias. No es justo que suceda. Yo lo digo como hombre. Lo que pasa es que no es una cosa que las mujeres tengan que marcar una vereda para caminar por la calle. No me parece correcto. Cansado. Porque lo que tenemos que hacer, yo no lo pondría en términos de culpa. A mí hablar de términos de culpa no es lo que me parece que es lo que tenemos que resolver. Temas de responsabilidades. Esto se terminó. Ya no es más un tema de mujeres exclusivamente como lo ha sido durante tantos años. Ahora sí está difícil eludir lo que tiene que ver a analizar por qué hay estabilitación cultural que hace que los varones sientan que tienen propiedad sobre quienes circulamos en los espacios públicos. Y la multiplicación. Sí, yo solo quería hacer un redondeo. Sí, acá tenés que poner las manos. Mirá que si no te... Brasilera te recomiendo que te defiendas. Sí, viste que acá hay Tamaraty. Sí, sí, sí. A mí me encanta que tengas la visión. La visión de Tamaraty. Totalmente. La del Tamaraty de antes, ¿no? De antes, sí. Es importante, por más que estuviera omiso y eso, es importante que de nuevo, ¿no? Que empecemos a mirar el problema de frente ya sin excusas. Estos números son alarmantes, pero son los de siempre. Es parte de la educación de una mujer saber a qué hora salir a la calle, cómo salir, por dónde caminar. Gurizas de 10 años ya saben cómo es. Entonces, es un conocimiento que ya tenemos totalmente introyectado y está bueno que compartamos con la sociedad para que vean, mira, es por eso. No es delirio, no es exageración, no es histeria. Es la realidad pura y dura y por eso está bueno también que nos involucremos todos, incluyendo los varones y principalmente los varones que son, ¿no? Los actores. Que se sensibilicen. Que se sensibilicen y que se tomen también, que se hagan cargo de sus acciones. Porque, está, es como que por muchos años ha sido una pelea de lobo, de gato y rata, ¿no? Las ratas somos nosotras, que nos ocultamos. Y viste esa cosa, este, ate tu cabra que mi lobo está suelto. Acá se, ¿no? A veces dicen esa cosa. No, no. No hay que atar a nadie y si tu lobo hace alguna cosa va a responder judicialmente. Se terminó, ata tu cabra que mi lobo está suelto. Y la medida, solo decir eso, y la medida, ya está introyectada entre los propios operadores. El consejo es ese a las mujeres. No hay un mensaje hacia los varones. Yo creo que ya es hora de empezar a cambiar. De empezar a trabajar con los varones. Claro que sí. Bueno, muy bien. Este, sin duda, es un tema polémico. Elegí tomar agua de calidad, elegí cuidar el medio ambiente, olvídate de cargar bidones, ahorrá. Así. Más de 200 años de experiencia y las mejores normas internacionales de calidad nos convierten en marca líder a nivel mundial en purificadores de agua. Atención por este mes, instalación sin costo de sobre y bajo mesada en Montevideo y Ciudad de la Costa. Doulton tiene la más amplia variedad. Visita nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. dowleton.com.uy o al 0800-8876. Te esperamos.